Se llegó el día, Guerreros de Oaxaca se presentó ante su afición en el Centro Cultural San Pablo de cara a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Al ritmo de banda, cientos de aficionados abarrotaron el recinto donde pudieron convivir con los jugadores, con las Guerreritas y con Tato, la mascota oficial de la tribu zapoteca. En el marco de la presentación oficial, se dieron a conocer los uniformes oficiales que portarán los jugadores en esta nueva temporada. Asimismo, en dicho certamen, el presidente del Consejo de Administración del club, Lorenzo Peón Escalante, le dejó buena suerte al equipo para que en esta temporada se corone en el marco del 90 aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol. En tanto, el gerente general del equipo, Guillermo Espíndola Morales, señaló que en esta temporada ratificará el compromiso social que tienen con la sociedad. Por ello, aseguró que participarán en la campaña Barrida al Cáncer Infantil, con la finalidad de que a través de la fábrica de Chocho, se apoya a los niños con cáncer. Por último, el gerente deportivo de Guerreros de Oaxaca, Guillermo Rodríguez, presentó el rostre del equipo para la temporada 2015. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.